Y justamente en el contexto de la visita del presidente cubano a Rusia, el mandatario se reunió hoy con su homólogo del gigante eslavo, Vladimir Putin, en un encuentro bilateral en Moscú, el cual calificó de muy grato. En la reunión, Díaz-Canel entregó a Putin una carta personal de felicitación del general de ejército y líder de la revolución cubana, Raúl Castro. Al dar la bienvenida a su colega cubano, el mandatario ruso agradeció la presencia de Díaz-Canel en el desfile militar con motivo del 79 aniversario de la victoria de la Gran Guerra Patria. Además, Putin saludó la participación de Cuba como observador en el Consejo Supremo Económico Aeroasiático y expresó su esperanza de que el encuentro diera sus resultados. Asimismo, la reunión del 9 de mayo, según Putin, es una oportunidad para debatir el conjunto de las relaciones bilaterales. Tenemos la oportunidad de hablar sobre todo el complejo de nuestras relaciones. Una vez más me alegro de verle bienvenido. Putin subrayó que la URSS y Rusia siempre han estado del lado del pueblo cubano en su lucha por sus intereses y su patria. Usted sabe que la Unión Soviética-Rusia contemporánea siempre estuvo a su lado, al lado del pueblo cubano en la lucha por sus intereses. Y recientemente la votación en la ONU por motivo de levantamiento de bloqueo inmediato demostró que la mayoría aplastante de los países está también del lado de Cuba. Para nosotros esta visita, como las anteriores a la Federación de Rusia, siempre constituye una satisfacción y también un momento de aprendizaje. Esta es una visita muy particular porque ha estado enmarcada en un grupo de acontecimientos y de aniversarios que hemos vivido intensamente junto a ustedes. Y por lo tanto, nuestras primeras palabras son de agradecimiento por la visita que usted nos cursó tanto para que participaran en el Consejo Supremo de la Unión Económica Euroasiática como en los festejos, las celebraciones por el 79 aniversario del Día de la Victoria. Nosotros llegamos a Moscú precisamente en los momentos en que usted estaba en la ceremonia de toma de posesión de la presidencia, presidencia, razón y hecho por el cual lo hemos felicitado en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestro gobierno, en nombre de nuestro partido. Soy portador de una carta de felicitación para usted, el General de Ejército Raúl Castro. Desde la redacción, Evelix Cetamilé, Canal Cubano de Noticias.